hola mis amores bienvenidos a mi canal aquí me voy a empapetar mi cara un poquito estoy poniendo este serum que se los puse en mis favoritos de del mes en el vídeo pasado les voy a empezar a dejar los links de todo lo que me lo que me pongo de maquillaje en los vídeos y eso porque me preguntan siempre entonces así más fácil para usted y también quería mostrarles lo que me pongo en la cara todos los días para mi día a día cuando voy a hacer ejercicios en el cabello aquí yo pero me me consiente un poquito esto lo hago después del cambio el cambio ya lo hice después me lavo la cara y me pongo mi vitamina c y me pongo un tratamiento que se llama un therapy es como de ultrasonido que ven los efectos como a los seis meses y ayuda con hace así como que está como un mini lift no invasivo te pone la piel más tensa más tensa te ayuda con las líneas de expresión no sé vamos a ver yo no sé hacerme muchas cosas pero ya los 37 comunes porque estoy grabando estoy grabando y lo primero que dices es rata pero bueno te deja adolorida me duele aquí me duele aquí me hicieron en el cuello me hicieron aquí pero no no te aguantar sí no 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 te aguantar sí no 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 te aguantar sí no 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 me hicieron aquí no 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 siento como a hacer tanto tú Gracias por ver el video. 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 Y tuki-tuki. Arriba. Abajo. Tuki-tuki-tuki. Arriba. Abajo. Tuki-tuki-tuki. 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 Te gustan tus pies. Te gustan tus pies. Viola. Hola. Y aquí está mi desayuno. Avena con chía, frutas y dos huevos con sus yemas. Como pueden ver. Las niñas. Estos huevitos son lo máximo. A mi me gustan así. Que todavía el amarillo no esté totalmente cocido. Este es un desayuno verdaderamente completo. Tiene los tres macronutrientes. Proteína, grasa, carbohidrato complejo. De buena calidad. ¿Por qué es buena calidad? Porque, bueno, se digiere lentamente y eso te ayuda a dar energía sostenida. Entonces, bueno. Me da la energía que necesito para el entrenamiento que hoy que está bien fuerte. Sofi, como siempre, velándome. Bueno, y a Andy también le hice una avena. Y se va a comer de proteína los huevitos de Starbucks. Muéstralos. Que son una buena opción para que la gente los vea. Son los egg bites, pero los de pimentón. Que son los que tienen menos calorías. Buenísimo. Son deliciosos. Y yo aproveché que Andy quería los egg bites y me pedí este té. Que no tiene sucar ni nada. Que es el passion tea que tienes. Que es como flor de jamaica. Como con un toque de parchita. Maracuyá. Es bien rico. Me tuve que cambiar. Porque, bueno. Es que cuando tienes un bebé te cambias como tres veces la parte de arriba. Porque te vomitan. Buche. Sucio. Vaina. Te gusten. No. 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 Como doloroso. Es de esos que cuesta. Pero que son muy efectivos. Donde bueno. Me gusta incluirlo de vez en cuando. Bulgarian Split Squat Se llama. Entonces el truco es inclinar el tronco hacia adelante para tener un mayor estímulo en los glúteos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, Dios mío, tengo aparte las reglas, estoy en el tercer día de las reglas, o sea, me duele el vientre. Sí, yo hago ejercicio cuando tengo las reglas, me ayudo a sentirme mejor, de hecho. Bueno, nada, me baño rápido porque viene mi tía con mis primos amistados, no sé cómo tiene que ver conmigo. Sí, se enamoró. Esa arma con gusto no pica y si pica, no mortifica. Sí, 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 sí. ¿Am I still down? Le dije que voy a tener que hablar grueso porque si no se hace pipí Estaba hablando grueso Hola, hola Sophie Yo siempre le pongo un poquitito de edulcorante como de esplenda Cuando le pongo vinagre y eso le ayuda a neutralizar un poquito la acidez Y a mí me gusta el sabor dulcito Pedí estas tostadas de pura vida, que me encanta ese sitio Es una para Andy y una para mí Y entonces me tomo esta con mi batido de proteína Ese va a ser mi snack Cuando entreno piernas y glúteos es un entrenamiento muy fuerte También hago cardio en la mañana Entonces es un día en el que subo un poco mis carbohidratos en el día Ah, qué linda ¿Vas a hacer una siesta sobre mamá? ¿Vas a hacer una siesta sobre mamá? A ver, toma tu chupito Le voy a poner un poquito de este aceite de aguacate arriba Un poquitito de sal rosada, de misistash, páprica y el air fryer Esto lo pongo en el air fryer a 390 por unos 10-12 minutos y listo Y esta es mi cena Pollito, vainita, aguacate Ay, me faltan los palmitos Ya, esta es mi última comida del día ¿Dónde está la mano de la teciena? Oh my god Quédate quieta para poderte vestir Oh my god Dios mío Ay, me faltan los botones Buen diente de nuevo Te descubriste que te estoy grabando, ¿no? No Déjame vestirte Sí, ya nos vamos a tomar el té Sí, ya nos vamos a ir a vestir Solo tienes que dejarme vestirte Es que es como vestir un pulpo Ya te voy a regresar tu mano Chúpate la mano Tú te puedes quedar quieta Yo también estoy brava Yo también estoy brava Yo también estoy brava No, 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 no Mira, ya nos vamos a comer Vamos pues Buenas noches Buenas noches Vamos a comer Bueno mis amores Espero que les haya gustado este video Yo me despido Porque seguramente la bebé se va a parar a las 2 de la mañana Y yo quiero aprovechar mientras pueda dormir Les mando un beso Voy toma un beso Voy a las 6 de la mañana